Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Les mando muchos besitos Si por casualidad es primera vez que ves uno de mis videos y no me conoces No te preocupes, un placer Mi nombre es Gabriela Te invito a que te suscribas allá abajo con el botoncito de rojo Para que así no te pierdas con lo de mis videos Si chicos, hoy les traigo el ASMR Es mi primera vez haciendo este tipo de videos Y me encanta, me encanta traerse los videos Pero como ven aquí atrás Vamos Como ven aquí atrás Vamos a comer McDonald's Yo me fui por ahí y lo compré Así que acompáñame Vamos a comenzar Tengo hambre Sorry Vamos a comenzar Les voy a mostrar como lo hago yo Como me como una hamburguesa normalmente Aquí está la hamburguesa Luego de eso Yo la abro de la siguiente manera Y me abro esta hamburguesa Mira que sabrosa está Oh por dios No puedo con tanto A mi me encanta colocarme dentro Un poquito de Oh, perdón Papitas Las papitas Las papitas Se las colocó encima Cierro mi hamburguesa Pero Quiero comenzar comiéndome Unas papitas Con los bebés Ya la mitad La deje dentro de la hamburguesa No son las crujientes No son las crujientes Unas papitas Uno voy a acompañar mis papitas con mi refresco ay, vamos a probar esto no sé si suena bien ok, ya me estoy muriendo de sed, así que voy a abrir esto que rico ay, que suena muy raro esto vamos a comer una hamburguesa, ¿le parece? voy a probar una servilleta está nuestro hamburguesa, oh mira, un pepinillo tengo miedo de suciar el micrófono perdón, pero no quiero que me vean comiendo con la boca abierta no me vean, no me vean, no me vean no me vean, no me vean no me vean mira el pepinillo como se sale por aquí y lo voy a comer no me vean 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 Con este video me estoy durmiendo y eso sé que no soy yo la que está escuchándolo Sino la que lo está haciendo Lo estoy haciendo muy tarde Porque por mi casa siempre hay mucho ruido Y voy a acordar como 20 veces más Porque me recomiendo una hamburguesa de McDonald's Que se me hubiera olvidado decirle que era una cuarta de libras Esta cosita como sonará vamos a ver Que se me hubiera olvidado ¡Suscríbete! 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 Y el último for this girl, ya Esa de la masa me dio un poco de agua Y no sé cómo se ha escuchado Y no sé si me salieron No sé si me salieron No hice a propósito, quería saber como se escuchaba No sé si me salieron 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 es solo hielo so es muy bien ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos, y este fue el video del link de hoy Si te gusto Si te gusto quisiera este tipo de videos por favor dale muchos me gusta bien, gusta, me gusta para así yo sentirme muy feliz voy a intentar hacer otro video de estos porque me presionan perdón super interesante gracias por estar acá chicos te mando muchos besitos chao 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 nos vemos en el próximo video bye bye, chao o y la una dra así v y Gracias por ver el video.